Unbele, unbele Umele, umele, umele Las calaveras de mi gente ríe Las calaveras de mi gente llora Las calaveras de mi gente vive Sus calaveras Caminando por la calle, un viejo va Sin saber dónde ha nacido, va a descansar Él camina y no está vivo, pa' mí sí está Su calavera Me comenta que en su día llegó a un lugar Sin trabajo y sin comida, jodido está Pero con un simple toque, contento va Su calavera Caminando por la calle, va una mujer En desconcierto y sin sentido, solita está Perdió todo en la vida y en soledad Su calavera Me comenta que en su día tuvo un amor Que la dejó bien jodida, sin condición Pero con un simple toque, todo mejor Su calavera Las calaveras de mi gente sueña Las calaveras de mi gente goza Las calaveras de mi gente muere Las calaveras de mi gente muere Las calaveras no quieren morir Las calaveras no quieren sufrir Las calaveras cansadas están Las calaveras buscan la verdad Las calaveras son todas de aquí Las calaveras cambian de país Las calaveras de buen corazón Las calaveras Toma ahí Toma ahí Oiga Hasta ahí Hasta ahí Toma ahí Rópeme los cueros Rópeme los cueros Hasta ahí Toma Toma ¡Umbel, umbele, umbele, ah! Gracias.